Bueno, yo conocía a Kai Hans, que al final somos vascos, a Gaby le conocía de campeonatos, así de vista de hola qué tal, y al final del año pasado, sobre enero o diciembre, mi madre llamó a Tiago diciendo que estaríamos interesados en empezar con EDP al final. Entre una cosa y otra, pues me han dado la oportunidad de entrar en el equipo, y muy feliz. ¡Gracias!